El planteamiento para mí es muy sencillo. Yo sí creo que no tiene ninguna similitud. No estamos en proceso electoral. Anaya no es una figura política que amenace o que es un candidato que encabece las encuestas, no es puntero de ninguna encuesta. Y hay otra cosa además que es muy importante. ¿Hay pruebas o no? ¿Hay razones o no para hacer la acusación? Por supuesto que las hay. Hay un testigo que es muy importante, que es Lozoya, que está denunciando que le dieron sobornos a Anaya para aprobar la reforma energética. Perdón, el caso es muy claro. ¿De dónde sacan que hay un problema de discrecionalidad política? Y la otra cosa es la siguiente y que es muy importante. Y es el hecho de que el aparato de justicia sigue siendo un aparato que está muy ligado al viejo régimen. Es un aparato del antiguo régimen. No es al revés. Bien, quiero plantearles otro tema, pero Carlos, creo que querías decir algo más. De las encuestas, Rafael, el único líder de oposición que encabeza en las encuestas, para lo que sirven las encuestas a las alturas del partido, ve la última reforma, es Anaya. Nada más para decir que no es un actor político, luego te mando la encuesta, es la única pública al respecto. A ver, la conozco, pero es una encuesta de chiste. Es una encuesta en la que ponen a varios candidatos. Y el reino más alto, quien saca el dato más alto es el sector de ninguno. ¿A quién están a favor? Bueno, Anaya saca quién sabe cuántos por ciento. Al sector de los que sacan tantos. Digo, pero eso es un chiste. No, chiste no. Es lo que hay en el año 3. Respecto al tema del testigo que te perece tanta credibilidad, Lozoya, no conozco el dato, pero lo dice en el video Anaya. Pues había dicho que era el 8 de agosto, cuando ya no era diputado, tuvo que cambiar su testimonio. Si es un poco raro que se haya centrado en sus declaraciones, Lozoya, a los del anterior gobierno, incluido ahora el señor Carlos Treviño, decía la gente que estaba con Calderón, que a los que eran sus jefes, que es para lo que sirve, como bien sabes tú, Rafael, la figura de testigo colaborador o como se llama en México, es para acusar a gente. Te perdonan si explicas tú de qué trama, de qué parte de la trama mayor era. Anaya no es el que estaba arriba, lo que están arriba son otros. Esa tendría que ser la prioridad. Bien, déjenme plantear.